Música Y ahora chicos, bienvenidos a un nuevo videito para que les diga bueno chicos Para los que no saben, para los que son nuevos, son nuevos, este señorito Kristen Gamer que está en Flowland, es uno de los admins Hizo un reto conmigo, que el que perdía tenía que cantar el rap de Fernan Flow Pero en este momento, el está en directo con su canal secundario que estará en la descripción del video Dejaré en la descripción de este video, este canal que es el principal, donde él sube más gameplays Para que se suscriban y aparte dejaré el link del directo, si es que lo vuelve a resubir, no sé Igualmente le dejaré el canal de su otro canal Aquí les voy a dejar el rap de él, o sea, él cantando el rap de Fernan Flow Y aparte, está en este momento cantando varios rap Está cantando de Sarko y de muchos otros raperos Pero que pues está poniendo la música, así que mejor no me arriesgo porque si no me brinca el copyright Así que nada más les traigo el rap de Fernan Flow Y uno que él empezó a rapear de Sarko sin la música Está muy bueno, muy gracioso el video chicos Por favor, metita de 15 likes para más videos así Y a ver si lo voy a hacer en otro reto con Krisen Y le logramos ganar o yo salgo perdiendo chicos Nos vemos ya dentro de los raps Todo comienza cuando hay nada que hacer Cuando tú tienes ese público que tener Cuando haces lo que te es random Sin imaginar que algún día el mundo debe estar hablando Solo haces lo que te gusta Entonces lo disfruta Es genial Y eres un personaje ahí, dejarte ser normal Miles de likes, miles de vistas Si es tu nombre en las mejores listas Si tú estás, si haces millones Se haces muchas de tus ilusiones Puntas de plata, puntos de oro Y la mega de amante que es el mayor tesoro Tu nombre de grado y de uno es que les voy a hablar yo ¡Mierda! ¡Mierda! Todo el dinero de la risa Tu eres yo de fen the floor Y hazlo deprisa Tu eres el crack ¡Fernand, el feliz! Y yo soy el verde flesh Y yo soy yo y yo emoji verdad y la gente de verdad dijo que oh my god y se pasa a veces de gas y los hijos que siempre dirán Errante Fernanfloo Errante Fernanfloo Flo, 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 flo Errante Fernanfloo, Errante Fernanfloo Si no te gusto todo el chorizo camino siempre me ha ayudado y nada nos puede parar, voy a demostrar que es inequivocado, soy un soldado Espartan, el único que queda de mi especie, sólo me ven y se apartan Porque ya saben que yo no pregunto dos veces He sido modificado, alterado, genéticamente muero por mi gente Canalizó el odio, me temen, todos me conocen como el demonio Camino sin mirar atrás, ya dejé el rencor Mi cuerpo es todo de metal hasta el corazón Luchado medio muerto, apenas me sostengo Una rato acabada en el enemigo es todo lo que recuerdo Camino sin mirar atrás, ya dejé el rencor Mi cuerpo es todo de metal hasta el corazón Luchado medio muerto, apenas me sostengo Una rato acabada en el enemigo es todo lo que recuerdo Todo lo que recuerdo Hace la pausa O que sea Hace la pausa